Vestidos con el personaje con el que han protagonizado muchas peleas, los miembros del gremio de luchadores salvadoreños llegaron al Ministerio de Gobernación. Aquí el ministro Mario Durán les entregó ayuda alimentaria del programa de emergencia sanitaria ante las afectaciones económicas que han sufrido en esta pandemia del COVID-19. Es para que ustedes tengan algo en la casa y se tengan que exponer menos a la hora de salir y es una forma de ayudar y amenguar las necesidades, yo sé que no es mucho. Pero realmente viene dado desde el corazón de este gobierno y con todo el deseo de ayudar a la población salvadoreña. En total fueron 102 paquetes los distribuidos en este sector, por lo que se mostraron complacidos. Como luchadores hemos sido ignorados por los diferentes gobiernos que han pasado. Por primera vez a través de un ministro del gobierno central nos dicen venga este sector de la lucha libre profesional en El Salvador y les vamos a brindar una ayuda. Nos beneficia tanto como al pueblo salvadoreño y nos beneficia por los niños más que todo, las personas que nos hemos quedado en nuestras casas, que no hemos tenido un beneficio y una entrada monetaria nos ha ayudado bastante. Gracias a Dios nos ha venido a beneficiar de mucho, verdad, porque parece que hemos estado sin trabajar mucho tiempo y ahorita está empezando a activarse la economía y agradecer al gobierno, verdad, de que por la ayuda, bienvenida, verdad, para todos nosotros los luchadores. En esta emergencia sanitaria el gobierno del presidente Nayib Bukele ha brindado seguridad alimentaria a los sectores más afectados por la pandemia y también continúa la entrega casa por casa como parte de la segunda distribución de paquetes ordenada desde el Ejecutivo.